3 strikes ¡Buenas ideas! ¡Corremos! 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 Porque soy pobre y albañil pues no voy a caer ¡Por eso te dejé adentro! ¡Hostia! ¡Por eso te dejé adentro! ¡Yo sabía! ¡Yo sabía hermano! ¡Dale, dale! ¡Eso es tu lado, Cono! ¡Felicante! 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 ¡Buenas chubacadas! ¡Tú la tostilita! ¡Llévatelo! ¡Llévatelo, llévatelo! ¡No creo! ¡Llévatelo, llévatelo! ¡Anda, anda, anda, anda medio malo! ¡Creo también! ¡No creo, por eso no viene! ¡Así, así! ¡Agrandado, agrandado! ¡Agrandado, hijo de puta! ¡Tu lado, tu lado! ¡Tu lado, tu lado! ¡Sin falta, sin falta! ¡Para, para! ¡Buena! ¡Cierro, cierro! ¡Ven, duro! ¡No! ¡Ven! ¡Circle! ¡Para, para! ¡Los, los... ¡Los, los, los! ¡Los! ¡No son buenos! ¡Los, los! ¡Una! ¡Súbate! ¡Vamos! ¡Circle! ¡Circle! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aguas! 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 ¡Buenos besitos! ¡Buenos besitos! Dale, bueno voy yo. ¡Buenos besitos! ¡Buenos besitos! Ya te metió una. ¡Buenos besitos! ¡Au! ¡Desde media fuerza de la fuerza de la fuerza! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Quique! ¡Ah, Quique! ¡Quique! ¡Buenos besitos! ¡Vamos! ¡Buenos besitos! ¡Vamos! ¡Buenos besitos! ¡Pégale, pégale! ¡Pégale, pégale! ¡Pégale, pégale! ¡Eh, eh, eh! ¡Pégale, pégale! ¡Pégale, pégale! ¡Pégale, pégale! ¡Venga, Quique, venga, Quique! ¡Venga, Quique! Ahí está esto, ahí está esto Buena rabona Kike Buena gasta Cuántos dan güey? Como chingos de cero Siete güey El lavalle se va Buen gacho Buen gacho Mira esto ¡Umpínate, Jotón! ¡Ganales, Alejandro, Alejandro, señores! ¡No me quique! ¿Cuánto la traje, Quique? ¡Quique! ¡Quique! ¡Vamos! ¡Muchas gracias! ¡Mira, Jon! Tranquilo, 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 tranquilo ¡Bien, güey! ¡Sí, bueno, güey! ¡Vamos! ¡Ya, ya! ¡Vale, Quique! ¡Eso! ¡Bueno, güey! ¡Ya, ya, ya! ¡Pálele ahí, cálele! ¿Cómo andas Ibarra, andas bien, pa? ¿Estás bien, bro? ¡Oscar! ¡Vamos, Oscar! ¡Vamos, Oscar! ¡Quique! ¡Ahí están dos ahí, güey! ¡Sal, Quique! ¡Sal, Quique! ¡Buena, güey! ¡Buenas frades! ¡Buenas frades! ¡Ano, güey! ¿Qué dan día hace? ¡Uf! ¡Me están mofiado, güey! ¡Vale, Macorra! 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 ¡Ahí vio, Macorra! ¡Cajальном知za! ¡Aro! ¡Alas frades! ¡Está bien, poco! ¡Buena, güey! ¡Buego, Kakrón! ¡Vale! ¡B pena! ¡Buenas Steve! Está tú con la media, güey, izquierda. Algunas palabras para sus compañeros. ¡Gracias! 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 ¿Dónde está esta bendita? ¡Suscríbete al canal! 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 Ayer, el segundo diadito que hiciste. ¡Bueno portero! ¡Vente Cono! ¡Vente Cono! ¡Vente Cono! ¡Es caliente! ¡Vente Cono! ¡Tiempo! ¡Ah! ¡Machetazo! ¡Separe! ¡Separe! ¡Vame Willy! ¡Vame Willy! ¡Vame Willy! ¡Vame Willy! ¡Vame Willy! ¡Mano! ¡Mano al litro! ¡Dale Willy! ¡Presiona! 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 ¡Vamos! ¡No! ¡Tira! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Willis! ¡Dos, dos! ¡Venacono! ¡Venacono! ¡Vamos, Willis! ¡Vamos, Willis! ¡Vamos, Willis! ¡Otra! ¡Vamos, Willis! ¡Vamos, Willis! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Felipe! Yo que juegues un juego conmigo. ¿Has jugado Coges Casas y Matas? Sí, sí. ¿Y sabes cómo funciona? Sí, pues coge eso. Te voy a dar tres nombres y tú me... ¡Oh, qué malo es eso! ¡No! ¿Qué nos vas a decir a cuál te coges, con cuál te casas y a cuál matas? Tus tres opciones son Willy. Willy. Beto. Beto. Y Enrique. Y Enrique. ¿Cuál te coges, con cuál te casas y a cuál matas? Está muy difícil esa vez. Me caso con Willy, me cojo a Kike y mato de todo. Y mato de todo. ¡No! No. ¡No! ¡No! ¡Gracias!